Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El odio y resentimiento de la pareja dictadora, Ortega Murillo, va más allá de cualquier cosa. Desde el pasado mes en el que se llevó a cabo el Miss Universo 2023, los ataques de la bruja del mal han sido desbordantes. Atormentada por el júbilo del pueblo nicaragüense, comenzaron sus ofensivas en contra de la franquicia del Miss Nicaragua, evidenciando que la alegría del pueblo despierta en ella una furia incontrolable. La dictadura de Daniel Ortega lanzó una campaña de destierros y asedio policial contra Karen Celeverti, la franquicia de Miss Nicaragua y su familia, para acallar la celebración espontánea de la población por el triunfo de la nicaragüense Cheney's Palacios Cornejo, coronada como Miss Universo 2023. El régimen desterró a la empresaria y directora de Miss Nicaragua, Karen Celeverti, y propietaria en el país de la franquicia de Miss Universo desde 2001. Celeverti regresaba de México junto a su hija Luciana Arguello, después de participar en actividades relacionadas con el certamen internacional, y al arribar a Managua fueron obligadas a tomar un vuelo de retorno al país azteca. Posteriormente, la policía mantiene bajo asedio la vivienda de Celeverti en la capital, mientras que su esposo Martín Arguello fue capturado por la policía llevado a un destino desconocido y devuelto a su domicilio horas más tarde, y se mantiene incomunicado en su casa. La organización Miss Universo demandó al régimen sandinista que garantice la seguridad de todas las personas afiliadas a Miss Nicaragua. En su monólogo ante los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo calificó de provocaciones maquilladas y golpismo destructivo, la celebración por el triunfo de la Miss Universo 2023. En estos días de nueva victoria, vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo o en un retorno por supuesto imposible a las nefastas prácticas egoístas, criminales. En el año 2023, la represión, ataques y demás han sido el pan de cada día en el país centroamericano. La pareja del mal Daniel Ortega y Rosario Murillo se han encargado de amedrentar a las religiones de la nación con el secuestro de sus principales líderes. Este régimen sandinista y dictador desea a toda costa eliminar a todos los que se opongan a su método de gobierno inescrupuloso. Monseñor Marcos Díaz Prado, párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol del Puerto de Corinto y el padre Fernando Calero de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, Matagalpa, han sido los últimos dos sacerdotes que la dictadura de Nicaragua ha ordenado secuestrar a través de su policía sandinista, para un total hasta el momento de cinco sacerdotes encarcelados en las últimas 48 horas. Marta Patricia Molina, quien ha manifestado que este 2023 ha sido el año más funesto de ataques contra la Iglesia Católica, dijo que hasta la fecha no existe una acusación formal en contra del párroco de Corinto, que no se tiene información de su paradero. Los destierros de cientos de ciudadanos, la persecución implacable contra la Iglesia Católica, las confiscaciones y el robo de la UCA han sido los aspectos más destacados de este régimen dictatorial. Ortega, el dictador, insiste en afirmar que estas acciones son consecuencia de supuestos agentes enviados por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de socavar sus funciones. 2023 estuvo marcado por el recrudecimiento del Estado Policial en Nicaragua, los destierros contra centenares de ciudadanos, la persecución en contra de la Iglesia Católica, las confiscaciones y el fin de la autonomía universitaria. La noticia que marcó el año político fue la excarcelación y destierro a Estados Unidos de 222 presos políticos el 9 de febrero, entre ellos los siete aspirantes presidenciales y líderes cívicos y políticos, secuestrados en el contexto electoral de 2021 y condenados injustamente por la dictadura de traición de la patria. En diferentes actos públicos yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión eran agentes de potencias extranjeras que se lo llevaran, les decían, ¿por qué no se lo llevan? El régimen los despojó de su nacionalidad a través de una reforma arbitraria y expresa a la constitución política. Cuatro días después la dictadura arrebató la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses y ordenó la confiscación ilegal de todos sus bienes inmuebles y sociedades en favor del Estado de Nicaragua. Entre los nicaragüenses declarados apátridas se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos y también reconocidos escritores como Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Por si fuera poco, el gobierno criminal de Ortega y Murillo busca revivir los siniestros métodos del Ministerio del Interior para mantener un sometimiento constante en Nicaragua, sembrando el miedo en aquellos que se atrevan a alzar la voz contra este régimen dictatorial. La nación nicaragüense vive sumida en un clima de opresión y temor. El dictador Daniel Ortega anunció la creación de un Ministerio del Interior como el que funcionó en la década de 1980 durante la guerra, con el fin de reforzar el aparato de seguridad y defensa para impedir planes del enemigo. Ortega indicó que ese ministerio sustituirá al de gobernación y será tan fuerte como el que funcionó en el gobierno que encabezó por una década tras el triunfo de la revolución sandinista en 1979. El gobierno a la derecha para buscar cómo destruirnos, para destruirnos tenían que buscar cómo desgastarnos, cómo debilitarnos en el ejército y la policía, es decir, en el ejército y el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, con muchas direcciones que atender, pero con una cohesión combativa, lo quisieron convertir en un instrumento burocrático.